Mis estimados estudiantes, mi nombre es Efrasio Asís López, su docente mentor. Les doy la bienvenida a este curso. Soy docente de matemática y cuento con una maestría en docencia universitaria. Una de mis mayores pasiones es poder enseñar, por ello reafirmo mi compromiso, poder guiarles durante el semestre académico. Nací en la ciudad de Yungay, en el departamento de Angus. Me gusta escuchar música y hacer deporte. Estoy seguro que vamos a compartir nuevos conocimientos que nos ayudarán en el desarrollo académico y profesional. Les deseo éxitos en este nuevo siglo y recuerden que su constancia, su motivación y su sentido de responsabilidad les ayudará a culminar satisfactoriamente este curso. No olviden, si tienen algún problema o consulta, acercarse a preguntar o enviarme un correo que con gusto los atenderé. Nuevamente, la bienvenida.